Señoras y señores, la primera ronda se integra en estos tres tangos. En Sueños, la mención del maestro Carlos Gisarly. En el Salón, la versión de Ricardo Tarturi con la voz de Enrique Campos. Y Mandria, Juan D'Arielso con la voz de Alberto Bechagüe. Señoras y señores, primera ronda, Música México. Música 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 Música